Cientos de artesanos de la ribera del lago de Pátzcuaro se ven beneficiados esta temporada por visitantes extranjeros que vienen exclusivamente a comprar sus productos para llevarlos a su país de origen, dejando un importante derrama económica. Tengo 16 años veniendo aquí, al concurso y a la plaza. Yo tengo una tienda donde vendemos artesanía de colección en los Estados Unidos y mandamos a todos los Estados Unidos y Europa, tenemos un website y todo eso. Y venimos y físicamente compramos, conocemos a todos los artesanos que están ahorita en la plaza. Los turistas extranjeros que visitan Pátzcuaro se sienten maravillados por la cultura y las artes de los michoacanos que no se ven en otro lugar de México, en especial las tradiciones de Día de Muertos. Los visitantes manifestaron que es importante que las autoridades sigan respaldando y otorgando apoyos para que los artesanos brillen en el ámbito internacional. Para Cuasar TV, César Hernández.